Evangelio de hoy, lunes, 13 de julio del 2020 Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, Jesús dijo a sus apóstoles No piensen que he venido a traer la paz a la tierra No he venido a traer la paz, sino la guerra He venido a enfrentar al hijo con su padre A la hija con su madre A la nuera con su suegra Y los enemigos de cada uno serán los de su propia familia El que ama a su padre o a su madre más que a mí No es digno de mí El que ama a su hijo o a su hija más que a mí No es digno de mí Y el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí El que salve su vida la perderá Y el que la pierda por mí la salvará Quien los recibe a ustedes me recibe a mí Y quien me recibe a mí recibe al que me ha enviado El que recibe a un profeta por ser profeta Recibirá recompensa de profeta El que recibe a un justo por ser justo Quien diere, aunque no sea más que un vaso de agua fría A uno de estos pequeños Por ser discípulo mío Yo les aseguro que no perderá su recompensa Cuando acabó de dar instrucciones a sus doce discípulos Jesús partió de ahí para enseñar y predicar en otras ciudades Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Pongamos atención en los siguientes dos puntos de reflexión Para tratar de obtener una enseñanza para nuestra vida En el primer punto de reflexión Meditemos en la siguiente frase Este es uno de esos pasajes del Evangelio En los que descubrimos la complejidad del seguimiento de Jesús Y tal vez hasta querríamos ignorar Pues es sumamente difícil de aceptar Por su exigencia El llamado del Señor es radical Y nos exige adoptar una posición No podemos permanecer indiferentes Ni en el medio No podemos permanecer en una postura de comodidad En la que parece que sí estamos en el camino de Jesús Pero que en realidad solo hacemos lo que queremos Hemos construido una sociedad que privilegia a unos cuantos En desmedro de amplias mayorías oprimidas Y condenadas a sobrevivir en la miseria La justicia divina que Jesucristo propone Exige un cambio radical Ordenando al mundo al servicio de Dios y del prójimo La concepción de la que Jesús propone Es diametralmente opuesta a la que hemos creado Nosotros hemos puesto en el centro al dinero Cuando es preciso poner a Dios Ambas visiones son antagónicas Dios no ha creado esclavos de lo material No ha creado monstruos No ha creado mediocres Por amor nos ha hecho semejantes a Él Y nos ha destinado a ser felices Y vivir eternamente Sin embargo somos libres para decidir Podemos hacer su voluntad Que sería lo mejor O rechazarla La ideología del mundo de hoy Nos mete en la cabeza que no necesitamos a Dios Nos dice que podemos hacer lo que nos place Y que las promesas de Dios son falsas Se nos motiva a cambiar el orden de las cosas Poniéndonos a nosotros en primer lugar Antes que a Dios y que a cualquiera De allí las mentiras Los robos Los crímenes Y asesinatos Esta es la sociedad en la que vivimos Una sociedad inhumana En la que prima el egoísmo y el placer Hemos sido creados para el amor El camino a la felicidad Para la cual fuimos creados Es el amor Tal como Jesucristo nos enseña Solo este nos lleva a la vida eterna En el reino de los cielos Donde tenemos un sitio preparado Si no seguimos este camino Moriremos irremediablemente Por eso interviene en nuestra historia Envía a su único Hijo a salvarnos Él haciéndose hombre como nosotros Vive, muere y resucita Enseñándonos el camino de la salvación Con su propia vida Muerte y resurrección Ahora Meditemos en la vida que nos trae Jesucristo Y nuestra participación para poder obtenerla La lógica de Cristo rompe paradigmas Lo que nos propone es totalmente contrario A la ideología predominante Al orden creado por los hombres En el que se ha erradicado a Dios Y se ha suplantado por intereses mezquinos Y egoístas El amor nos obliga a no ser indiferentes A ser solidarios A buscar la justicia y el bien común Un buen cristiano No puede ser indiferente a la justicia de este orden En el que unos pocos derrochan y malgastan recursos Que para otros son indispensables El cambio mediante la prédica del amor Con el ejemplo Es necesario Nosotros los cristianos Hemos de tener en claro que Jesucristo Ha de estar en el centro de nuestras vidas Ocupando el primer puesto Porque es solo siguiendo su ejemplo Que estaremos haciendo aquello Para lo cual fuimos creados Solo entonces Tendrá sentido nuestra vida Y el Señor nos da testimonio Con su propia vida Pues Él vive en plenitud La misericordia y amor incondicional Su muerte es la más grande lección de amor Que nadie nos haya dado jamás Muere por cada uno de nosotros Aun antes que hubiéramos nacido Y resucitando Nos entrega la muestra más evidente Del triunfo del amor Sobre la muerte Sobre la mentira Y el demonio Nos ha prometido que de esa misma victoria Seremos partícipes Quienes le oímos Y hacemos lo que nos manda Es así como podemos entender Que quien encuentra su vida La perderá Los cristianos debemos ser portadores De alegría y paz De una alegría que tiene su fundamento En la buena noticia Traída por nuestro Señor Jesucristo Y una paz que se sustenta En la fe que tenemos En las promesas De nuestro Señor Jesucristo Ahora Con ayuda de las siguientes palabras Analicemos nuestro interior Cuáles son los principales vicios Y pecados que tengo que dejar Para obtener la vida en plenitud ¿Cómo es mi respuesta Ante la llamada Que el Señor me hace El día de hoy? Oremos Padre Santo Danos el valor Para estar dispuestos A dar la vida por ti En el momento que sea preciso No permitas que nos hagamos Los distraídos Que miremos a otro lado Ni que retrocedamos Sino que ayúdanos A continuar en tu camino Con entereza y firmeza Para que nos hagas Partícipes de la vida Que solo tú puedes comunicar Te lo pedimos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Que el Señor te bendiga Abundantemente en este día En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Si esta reflexión te ha gustado Recuerda dar like Dejarnos tu intención En los comentarios Y activar la campana De notificaciones Para que todos los días Recibas estos preciosos mensajes Te saluda tu hermano Daniel Deseándote un día Lleno de bendiciones Somos Red Católica